Música Somos EGNO, esto es Atardecer, estás en el Garage presenta Música Desata tu solestad, oculta de la fragilidad Me acompaña a partir, alejante ya de mí Y dejarte sin respiración Tú no das nada de ti Yo no sé por qué yo sigo aquí Ocultando la ausencia del amor Que está por morir Y aquí estás, muriéndome, desgarrándome la piel Y aquí estoy, muriéndome por ti En un andar de ser sin ti Y aquí estás, muriéndome, desgarrándome la piel Y aquí estás, muriéndome la piel Sigo aquí, ven saloso amor, ilumina mi sol Veo desde que caminas sin ninguna explicación O que voy aún, sin sentir dolor, amor y respiración Mientras tú te vas, llegando los ojos atrás Y tú, piensas, pero todo vive sin tu conciencia Víjate en mí, pero te equivocas Yo estoy, loco a sentir, prefiero soledad eterna Sin será que mi mente hoy piense en ti Y aquí estás, hundiéndome Desgarrándote de ayer Y aquí estoy, muriendo por ti En una tarde ser sin ti Tú no das nada de ti No sé por qué yo sigo aquí Ocultando la ausencia de un amor Que está por morir Go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!